Esta es la historia de mis abuelos y de los tuyos, de nuestros padres y de nuestras propias vidas. Y de alguna forma, es la historia de todos nosotros. Así comienza La caída de los gigantes, el nuevo libro de Ken Follett. Hoy sale a la venta en todo el mundo en su versión digital e impresa. La obra es la primera entrega de una trilogía titulada The Century, un viaje por el convulso siglo XX, una etapa emocionante y a la vez tan violenta de la historia de la humanidad, según Follett. La caída de los gigantes se centra en ese primer tercio del siglo y narra la vida de cinco familias durante la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la lucha por el sufragio femenino. El autor ha vendido ya más de 100 millones de ejemplares de sus anteriores creaciones literarias como Los Pilares de la Tierra o La Clave está en Rebeca.